Ponle música a tus Instagram Stories. Si aún no sabes cómo hacerlo, te lo cuento en este tip en un minuto. Primero debes elegir una canción de tu biblioteca o de un servicio similar a Spotify. Entonces, o reproduces la canción o la pones en pausa desde el momento en que prefieras. Ahora abre Instagram y desliza la pantalla hacia la derecha. Ahora reproduce la canción desde el centro de control. Recuerda que en los dispositivos Android está arriba y en los dispositivos iOS, abajo. Paso seguido, empieza a grabar tu video como siempre. Al terminar, pon en pausa la canción de fondo y reproduce tu historia para que escuches cómo quedó. Finalmente, ya puedes compartirla. Mala noticia. No puede...